Ya llegué hasta donde están los gritos, veo a un pastor amarrado a un árbol, su nombre es Andrés y lo está castigando el dueño de las ovejas, yo no puedo permitir que lo castigue, debo castigar a este hombre que es injusto, Quijote no seas metiche porque te va a salir el tiro por la culata.